...de tener más experiencia en otros juegos, te puede brindar. Exactamente, pero bueno, vamos a empezar. Va a ser Dreamland. Me parece raro que Pantera haya dejado que vayan a Dreamland, que es una pista que le gusta tanto a las Puffs. Sí, sí, pues... Es bastante útil, sobre todo porque es el escenario más grande. Uf, ahí roba bien esa primera stock. Como decía, es bastante útil este escenario para los Jigglypuff. Sobre todo por el espacio. Permite que viva porcentajes bastante altos antes de morir. Cosa que no sucede en casi ningún otro escenario. Exactamente, y aquí estamos viendo que le está costando un poco de trabajo a este Gals poder entrar. Ahí tiene oportunidad de gamepeo, no le va a salir. El Firefox le va a dar en todo a esta bella Jigglypuff. Y ahí poco a poco roba la segunda stock. Justamente poco a poco iba a comentar que está laveando un poco el daño. Ahí poco a poco Pantera. Haciendo bastante bien su trabajo. Manteniendo bien ese espacio. No está permitiendo que entre para nada. Y no está recibiendo casi nada de daño. Exactamente. Además está manteniendo la presión todo el tiempo. Y eso tarde que temprano empieza a golpear psicológicamente a tu oponente. Como que te empiezas a sentir muy presionado. Y empiezas a inventar opciones. Como, ya no es, quítate de mí. Y empiezas a perder tu gameplan. Uy, ahí con todo y Dreamland va a perder la stock. Perfectamente. Estamos a punto de ver lo que podría ser un posible 4 stock. A menos que Gals Bomba haga algo ahí. Se quita bien. Y ahí está. Un buen F-Smash para quitarse la presión. Y robar esa stock que puede pintar un poco el marcador en este primer match. Exactamente. Y Pantera aquí viéndose imparable. Inclusamente con los Shine Spikes. Está complicándole un poco la vida a este Gals a pesar de ser Jigglypuff. Y ahí perfecto. Uy, lo gameplaya. No, logra regresar. Viene el escenario perfecto. El ángulo por parte de Pantera. Bastante buen gameplaner que está teniendo en este momento. Exactamente. ¿Qué ángulo tengo que decir? Porque aparte Gals ya estaba en la orilla. Y ese O-Smash va a hacer todo. Vámonos al juego número 2. Bastante, bastante fuerte. Se está viendo en este momento Pantera. Bien, lo que nos habían comentado de él, pues lo está mostrando él. Bastante, bastante fuerte este jugador en la primera partida. Así es. Y como dices, ya desde ayer lo habíamos visto en Cruise. Muy bien parado. Pero vámonos a Final Destination. ¿Cómo sientes que está esta pista para Jiggly y para Fox? Ambos tienen herramientas. Jigglypuff siento que tiene un poco de desventaja. No puede aterrizar en las plataformas. Justo porque no tiene. Entonces, tiene esa dificultad. Pero también puede estar volando un poco más en el aire. ¡Off! Ahí rápidamente, en los primeros 20 segundos, logra robar esa stock. Pantera bastante fuerte. Sigue presionando ahí con todas las herramientas. No está permitiendo dejar hacer prácticamente nada a Gals. Exacto, como dices. No sé si esta ya sea un buen counter pick. Porque ahorita, el único game plan que tiene que tener Pantera es empezar a levantar a Jigglypuff. Y nunca dejarla aterrizar. Y eso es exactamente cuando más vulnerable va a estar a un Jigglypuff. Todo el tiempo puede estar teniendo control aéreo, pero va a tener que aterrizar. Y Pantera está castigando muy bien. Exactamente, y lo estamos viendo. Ahí está castigando prácticamente todas las lesiones. Ya sea por arriba o por abajo. Fox, estar abajo de un Fox es bastante peligroso. Es una pesadilla. Uy, ahí se va por el de Hargit. Quería hacer de las suyas Pantera caer de un pequeño clip. Buen ángulo regresando al escenario. Ahí viene haciendo buena espera para esperar a que quitara el... Ahí logra el game, pero está muy abajo. Vamos a ver si logra regresar. Ya no lo consigue. Última stock posiblemente de este juego para Gals. Vamos a ver qué tiene que decir Gals en su honor. Vamos a ver si puede llevarse otro stock o no. No olvidemos que con Jigglypuff siempre está la amenaza del Rest. Uy, ese upmash peligroso. Un día ahí un poco opcionable. Y sí, como dices, a pesar de que tiene la opción del Rest, pues prácticamente por el mismo... Se quedó sin saltos al parecer. Siempre hay que contarlos. Con el Jigglypuff tienes que estar contando tus saltos. Estar muy consciente. Digo, a todos les llega como ese momento. Bueno, a todos los Jiggly Mains. Donde como que inconscientemente saben muy bien cuáles saltos tienen. Pero como vimos, hay errores.